Ante el juzgado primero promiscuo municipal de El Cope y Cesar fueron legalizadas las capturas de Diomedes de Jesús Castrillón Suárez y Esteban Calderón Maestre, quienes fueron capturados como presuntos responsables del asesinato del comerciante Robes Serchar Charri de 59 años de edad, el pasado 8 de noviembre en el barrio Pontevedra de Valledupar. A los mencionados se les acusa además del delito de porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado agravado. Los aprendidos registran anotaciones judiciales. Ante el juzgado primero promiscuo municipal de El Cope y Cesar, fueron legalizadas las capturas de Diomedes de Jesús Castrillón Suárez y Esteban Calderón Maestre, quienes fueron capturados durante el fin de semana como presuntos responsables del asesinato del comerciante Robes Serchar Charri de 59 años de edad, el 8 de noviembre en el barrio Pontevedra de Valledupar. La Fiscalía 8 especializada los señala de los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado agravado. Ambos sujetos fueron capturados por la Policía Nacional que ambos registran antecedentes judiciales. En efecto, la SIJIN ha venido adelantando un proceso investigativo riguroso frente al hecho presentado el pasado 8 de noviembre, en donde pierde la vida el ciudadano Robert Serchar. La administración municipal de inmediato sale a ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos, conjuntamente con el gobierno departamental que ofrece una suma de 50 millones de pesos. Este proceso de investigación se fortaleció de esta manera, se recibieron unas informaciones que han dado posteriormente con la captura de dos personas. Estas personas se les legaliza la captura el día de ayer, hoy se les realizará el proceso de imputación de cargos y esperemos pues que avance el curso de esta investigación. Funcionarios de la SIJIN de Bogotá se desplazaron hasta la ciudad para realizar estas dos capturas y esperamos que, pues como bien lo decía, las investigaciones sigan avanzando por buen curso que van. Ayer se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura y en las próximas horas se realizarán las audiencias concentradas de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Diomedes de Jesús Castrillón fue capturado en el barrio Los Cortijos de Valledupar, mientras que Esteban Calderón maestran los fundadores mediante actividades de allanamiento. Es importante destacar que por este caso la alcaldía de Valledupar ofreció una recompensa de 20 millones de pesos y la gobernación del Cesar 50 millones de pesos por información que permitiera dar con la captura de los homicidas. Como se recordará, el asesinato del comerciante se registró en Pontevedra, Valledupar, minutos después de que la víctima descendiera de su camioneta con un bolso que al parecer contenía una suma de dinero. En el hecho también resultó herido Eduardo Álvarez, quien recibió un disparo en la pierna derecha al quedar en la línea de fuego cuando transitaba por el sector. Robert Cerciar era oriundo de La Guajira, además era pariente del exgobernador del Cesar, Lucas Géneco. Los funcionarios de Bogotá se desplazaron hasta la ciudad con esas órdenes de captura. Han sido identificadas las personas capturadas, puestas a disposición de la justicia y esperamos que en rueda de prensa con nuestra Policía Nacional se puedan aclarar mucho más estos acontecimientos teniendo en cuenta que han guardado reservas respecto a este proceso de investigación. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Guau!